¡Sorpresa y huelebrega! Soy su amigo Cinex Pro Manchego y este es el... resumen de la semana... ¡Lunes! Anuncia el titular de Protección Civil de Tabasco que se esperan lluvias fuertes en el Estado a dicha vayamos subiendo nuestras cosas aunque aseguró que no habrá riesgo de inundación ¡A diablo! Vayamos bajando nuestras cosas También dijo que en efecto hubo anomalías en las presas del Macayo ¡A diantre! Vayamos subiendo nuestras cosas pero que solo era mantenimiento por parte de Conagua ¡A rayo! Vayamos bajando nuestras cosas Bueno, qué verga Mejor mete todo en nylon por aquello de las maldecidísimas dudas Ya ves que apenas alguien tiene un gargajito y esta puta madre ya se fue al agua Además, Alito Moreno reconoce que Beatriz Paredes se topó con Paredes y las encuestas para la candidatura interna del Frente Amplio no las favorecen ni tantito Además dijo que el miércoles se dará una noticia sobre el tema ¡Y yo quiero que a Beatriz la van a mandar ampliamente a la chingada! ¡Adiós topó! Comienza el evento que todo Tabasco estaba esperando La casa del chichero en el que un guatao de influencers tabasqueños se irían a vivir por tres días en una casa de interés social de esa que da el infonavit y que apenas tiembla se cuartea Tantito le pega la humedad y sale a Arto Amo La primera noche ¡Todos durmieron en trusita y en piernao! ¡Marte! La titular de la CEP informa en el programa que ya casi nadie pela o sea, en la mañanera que se han entregado los maldecidísimos libros de educación básica de la discorcia en 26 de 32 estados por lo que los conservadores le están pelando el chicharrón crudo de la ñonga mientras que los estados rejegos rebeldes y regresistas son Coahuila, Chihuahua, Aguascalientes Guanajuato, Querétaro y Yucatán ¡Adiecha! Meros contraer a los diablos ¡Eso! Por su parte nuestro español Lecturas de la Esperanza nuestro Atlas de México de la Verdad nuestro libro integrado de la salvación Andrés Manuel Enciclopedio López Obrador dijo que ya estén quietos con tanto conservadurismo que por eso estamos como estamos y que le hagan como quiera porque se cansa, cansa pero ojo, le van a hacer falta para leer libros la ñonga ¡eh! pero ahí en Tabasco ¡jum, jum! ya también están tirando y quemando al libro ¡me llevas a huevo! mientras tanto en la casa del chichero nadie está al tanto de esta situación pues porque están completamente aislados y a Mercedes de Chemanay y Triberio quienes se zorrajaron sollencos pedotes que apestaron toda la casa fue tal el poder de sus gases que al momento de juntarse hicieron una reacción química y física que dieron forma a una especie de ente malévolo que Esra Cruz nombró como Evaristo ¡ja, ja, ja! ¡ah no, veá! que Evaristo llegó aparte a aburrir a los concursantes con su discurso ¡feo ese! pero si se ve mero contento míralo nomás por cierto Chemanay fue captado expulgándose el cortachurro ¡bárbaro hermano! ¡ya dale de comer a esa lombriz! ¡miércoles! la casa del chichero llega a su final después de tres pichurrientos de guía muchos tragos peleas y rascaditas de culo ¡ah diablo! a tres días los hubiera dejado un poquito más de tiempo quizá unos cinco pero añitos a los igualañongas como sea el ganador de la primera edición fue el tribe dicha no lo vayan a saltar de regreso a Tacotalpa yo digo que mejor todos vayan a hacerse un chequeo de pulmones a ver si no los tienen podridísimo de tanto pedo del maldecidísimo Chemanay además el PRI le dice a Beatriz Paredes ¡quítate tú! y deja a Xochitl Galvez como representante del frente amplio ¡ay dios pobre Beatriz Paredes! se ha de estar dando frentazos contra su apellido ¡ahora! ¡sha! ¡jueve! después de haber retirado la maquinaria este día ahora sí de verdad comienza la demolición de esa maldecidísima tragamonedas llamada reloj floral ¡ah diablo! ya dejen esa chingadera por la paz tiren esa madre al río o venan el fierro y el escombro ¡úsenlo para rellenar baches coño! como sea nuestro capimerino ya había informado que se ha reubicado a la entrada de la ciudad por Guayabal esto seguramente para que vayas contando las horas que vas a estar en la ciudad antes de querer largarte ¡viernes! nuestro riel de la verdad nuestra maquinaria de la justicia nuestro vagón de la salvación Andrés Manuel Tomás el Tren López Obrador rinde su casi último informe de gobierno ¡ay Dios! ya casi se nos va y después estrena y realiza la primera prueba del Tren Maya muchos esperaban que fuera tan rápido como un gordo cagándose pero Nanáis iba lento para que todo mundo viera que esa madre ya jala la ruta fue de Campeche a Mérida junto con toda la borregada de gobernadores y huelipeos de los estados involucrados ¡ah! ¡a dicha! en las fotos y videos se veía mero soyenco todo novecito de agencia pero que verga no le doy ni un mes para que los tabaqueños ya le rellen las sillas con el clásico dibujo del pichito o la frase de Juanito se la come cruda o la de ¡Daniela te amo! para ver los chiclones en los respaldos o para que tenga un pollo de hule para pedir la maldecidísima parada es que ese tren está muy bueno solo tiene un defecto dejar subir a tabasqueño ¡ah! ¡shot! ¡start! ¡bat! ¡daaa! hasta parece chiste se detiene el tren maya con malo a bordo ¡ja! ¡dicha! según informe solo se trató de una parada por mantenimiento y los antipejes ven una luz de esperanza porque esa chingadera ya funciona pero no funciona así de chile y como quiera que sea mejor compongan esa puta madre porque tengo un par de terrenos cinco hoteles y dos playas en Cancún y ya me urge que quede esa mierda para irlos a ver cada semana ¡demonio! ¡y domingo! reaparece el anticuatro T más querido de Tabasco por supuesto que el zar de las camisas el Chelito Granier quien afirmó que la fiscalía no le ha tirado ni un bejucazo sobre la demanda que le ensartó a Arturo Núñez hace dos meses por mala administración y por robar lana para intentar tener más pares de zapatos que él ¡ah diandre! esa acusación si es grave y huela ñonga además afirma que Xochitl Galvez tiene su total apoyo y con esto tiene el poder del agua de su lado pero que para hacer el frente amplio necesito una colección más grande de ropa porque si va a ser de la oposición tiene que hacerlo con el estilacho que tiene él lo que mi corazón no pudo soportar es que dijera que él viene por cambio y no por cargo no seas así químico coño que es mi foto donde sales con el agua hasta el mutse se me está desgastando necesito una nueva jaja deseigüela ñonga sois amigos sin espermachoco allá nos vemos no no Gracias por ver el video.